Que lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia humana es mi pensamiento. Y al verme tan sol, mi triste cuenoco al viento, quisiera, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, prefiero por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz y sin amor. Y al verme tan solo y triste cuenoco al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, prefiero por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz y sin amor. Cuando quieras que esté yo contigo, no hallarán ni un recuerdo de mí, ni tendrán más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque mi hija pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia, no volveré. No volveré, no volveré, hasta ver que mi llanto ha formado, no volveré. No volveré, no volveré, no volveré. Vimos nubes que el viento apartó, vimos vidas que siempre chocamos. No volveré, no volveré, no volveré. Vimos nubes que el sol resecó, borracheras que no terminamos. En el tren, en la ausencia de vos, mi bonito no tiene regreso. lo que tenga ante mí del dolor pero no te devuelvo un beso no volveré te lo juro por Dios que me mirará en lo digno llorando de rabia no volveré no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un amor que el mito ha negado donde yo te recuerdo el rey hubo dinero en el mundo dinero maldito que nada vale aunque me miren sonriendo la pena que traigo ni Dios la sabe yo conocí la pobreza y ahí entre los pobres jamás lloré yo pa' qué quiero riqueza si voy con el alma perdida y sin fe yo lo que quiero es que vuelva que vuelva conmigo la que se fue si es necesario que llore la vida completa por ella lloro de que me sirve el dinero si sufro una pena si estoy tan solo puedo comprar mi mujer y darme una vida de gran placer pero el cariño ha comprado ni sabe querernos ni puede ser fiel yo lo que quiero es que vuelva que vuelva conmigo la que se fue ahora vengo a verte ya sé que no me ama mira no seas ingrata te adoro con el alma dices que ya no me ama porque ella no me quiere recuerda que me diste lo que tanto te puede fuiste cruel con haberme engañado jurando que me amabas estando enamorado para mí es imposible el poder olvidarte en mis brazos dormiste cuando eras yo tu amante si algún día por ahí sufres lloras por lo que hiciste no podras culparme la culpa la tuviste ya sin ti no se ni que pensar en ti existe el recuerdo que no podras volar aún no se acuerda de mí aún me tiene cariño una carta recibí donde aclama mi olvido y aún se acuerda de mí pero que noble querer yo no merezco su amor merezco más tu mejor que aún se acuerda de mí reniego ahora de toditos mis agravios de la desdicha que yo siempre le he causado aún se acuerda de mí pero que noble querer yo no merezco su amor merezco más tu mejor que aún se acuerda de mí la enorme distancia estoy pensando en tu amor y a pesar de la enorme distancia me siento juntito a ti corazón, corazón alma con alma alma con alma y siento en mí ser tu beso no importa que estés tan lejos estoy pensando en tu amor y a lo loco platico contigo el cuento de mi dolor y aunque me hagas sufrir no te lo digo y vuelvo a sentir tus besos no importa que estés tan lejos el cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan del sueño contigo voy a soñar y aunque quieras o no yo soy tu dueño y siento en mí ser tu beso no importa que estés tan lejos estoy tan lejos de ti y a pesar de la enorme distancia me siento juntito a ti corazón, corazón alma con alma y siento en mí ser tu beso no importa que estés tan lejos